Todo el tiempo en nuestra vida cotidiana escuchamos distintos tipos de sonidos a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es el sonido? ¿Cómo es que estos sonidos se generan? ¿Y cómo es posible que aún desde lejos podamos escuchar un timbre o una alarma? El sonido de origen latín sonitus significa ruido, chirrido o rugido. Es la sensación que provocan en nuestros oídos las vibraciones de las cosas. Para que exista sonido, debe haber una vibración que podamos representarla como ondas que viajan a través del aire. Por eso decimos que el sonido es un fenómeno ondulatorio. El objeto o elemento que vibra y origina el sonido se llama fuente sonora. De este modo, cuando los instrumentos de música vibran, hacen que el aire a su alrededor también vibre y así transmiten el sonido. Pero el sonido no solo viaja a través de un elemento gaseoso como el aire. Estas vibraciones también pueden trasladarse en el agua o en algún otro material sólido como el metal o la madera. ¡Gracias! ¡Gracias!